Martín Ayrón Still, I don't know I have something to say, motherfucker ¿Les sientes? ¿Ya lo dije en inglés? Hoy me puse mucha colonia encima Mucha colonia Neocolonia La IAO, Inteligencia Artificial Me dijo, agradece este homenaje, no seas así Primero los compas que también merecieron este galardón La ficción Es una radiografía de la realidad Nos están afanando la ficción Nos están afanando la ficción Está en la rosada la ficción La IA, la IA, la IA, la Inteligencia Artificial La industria argentina podría ser también Me dice que hable sobre los entornos Lo que te está pasando en el mundo Uh, Gaza 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 Jamás será vencido Jamás será vencido, Gaza No me importa que me aplaudan mucho o poco Pero siento aquí en el mundo Pero siento aquí en mi sangre Pero siento aquí en mi sangre En mis ancestros La defensa de un pueblo De un pueblo que está siendo asesinado Gaza Y ahora sí Saludos a los héroes del cine De nuestro cine Porque siempre se piensa que somos una industria Siempre se piensa que somos una industria No somos una industria Somos héroes de este trabajo tan hermoso Héroes Bueno, hablemos entonces Pino Solanas Aplausos Cantinflas ¿Cómo no vamos a aplaudir Cantinflas? Hugo del Carril Nuestro Hugo Eva Perón Sí, Eva Perón Yo siento Bueno, se está Saludo a todas las luchas No a esta, a todas Porque tendríamos que estar juntos a todas las luchas Mi Norma Pla Mi Nora Cortiñas Que la vimos recién Y yo saludo Saludo, saludo A la comida que falta Y mi consejo está así Es así Inversiones Si necesito inversiones Sin inversiones No se puede hacer absolutamente nada Necesitimos inversiones Si Las inversiones vendrán De la rebeldía O seremos nada A filmar A filmar A filmar A filmar Hasta enterrarnos en el mar Este era Norman Britsky En la entrega Creo que es por primera vez De los Martín Fierro Para cine Los Martín Fierro Están estirando La otra vez Le dieron a los influencers Bueno Hacen cualquiera Y el día que hicieron los influencers Estaban todos contentos Los Millet Los Libertad Vance A todos Porque le dieron premio A todos esos Que yo realmente No No comparto Ese tipo de comunicación Pero existe Y llegan millones de personas Bárbaro Ahora El otro día En esta entrega De los Martín Fierro Se le entrega Un premio A Norman Britsky Y Y a posteriori A los 5 minutos A los 10 minutos Le agarran Cualquier diario Y entren A cualquier página Y le van a ver Cómo le pegan Con un fierro A Norman Britsky Y entonces Agarran a los voceros Del sistema Como Luis Brandoni Como el otro El encargado Este Y Hablan mal De Norman Britsky Que se aprovechó Que fue un acto Kirchnerista A ver Norman Britsky Existe como actor Mucho antes No sé si De que naciera Pero de que apareciera El kirchnerismo En la política argentina No el peronismo Fue un hombre crítico En la década De los 70 Estaba en el peronismo De base Era actor Y iba a ser actor Y iba a hacer Actuaciones a las villas Y iba a hacer Actuaciones en los barrios Es un gran maestro Reconocido Por muchos actores Que no son Del campo nacional Y popular El talento Que tiene Bueno carajo Un día le dan Un premio Un reconocimiento A su carrera Bien merecido Que lo tiene Y no se lo dan Seguramente Por su militancia Política Aunque los que se lo dieron Sabían que Norman Britsky Si le das un micrófono Va a hablar de arte Va a hablar de espectáculo Va a hacer una gran actuación Porque su Esta intervención Es una gran actuación Empieza hablando en inglés Este Hablando de los Martín Fierro De los Iron Fierro Digo Tiene un gran talento Y una vez que tenemos Un tipo Que rompe eso Después escuché Hasta críticas De los nuestros Porque había ido A ese espacio Donde estaba Susana Jiménez Me cago en 10 Tiene que ir ahí Y decir lo que dice Y nosotros Difundirlo Creo que Nuestro sector El campo nacional Y popular Aprovechó bien Las redes Y lo está Difundiendo Por todos lados Pero hay una batalla Cultural Detrás de esto Que hay que tener La valentía Que tiene Que siempre estuvo Norman Britsky Que fue perseguido Pero no quiero Ser lastimoso Él no vive De esa historia Ha trabajado Con directores Que nada Tienen que ver Con el campo Nacional y popular Y que son argentinos Y que han hecho Muy buenas películas Digo es un grande Humilde La ropa Que llevó No fue con un smoking Ni con un traje Una gorrita Casi de guerrillero Diría yo Porque es un guerrillero De la cultura Y hay que valorarlo Y sigámoslo Difundiendo Y cada espacio Que le podamos Robar a ellos Robémoselo Y celebrémoslo Y difundamos Porque Eso es lo que hace Fíjense La DAIA Repudió Disinfobá Enseguida A los 5 minutos La DAIA Repudió El discurso De Norman Britsky Y lo acusó De utilizar El escenario Para expresar Su apoyo Al terrorismo Porque dijo Gaza Porque dijo Dijo jamás Sí Hizo un juego De palabras Con que jamás Gaza Será vencido Y dijo jamás Sí La organización Político-militar Que algunos Coincidan Coincidiremos O no coincidiremos Pero existe Y son seres humanos Que están defendiendo Su soberanía Y lo reconoció Y al que no le guste Que no le guste Ahora la DAIA ¿Quién es? ¿Guardianes de quién? ¿Guardianes del genocidio? Que salen A defender A Netanyahu Contra Norman Britsky La verdad Estoy feliz De que Norman Britsky Haya tenido Esos minutos Para decir Lo que él siente Me acuerdo Cuando en la década De 70 Usaba la radio Aparecían radios Muy pequeñas Nunca estuvo En las grandes radios Y el tipo Cada lugar Que tenía De espacio Lo utilizaba Ahora le daban Una película Y hacía una maravilla En cualquier película De cualquier director Por eso Norman Britsky Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!